Posa, wey, García. Te estás aguantando, wey. Como que sí le afectó, wey. No, puede mear, wey. No, pero sí, no hay. Pedo. El sale, wey, y ese pudo pedo, wey. Yo sé que tú, wey, no aparentas estar pedo y andas pedo. Y dudaras un chingo así. Este wey entra de putazo. Sí, correcto. Es también, como tú, emocionable. Pero, pero, como que le caló la interrumpida, wey. No, es que quiero dar su punto de vista sobre los hijos, wey. Porque le dicen y le dicen toda la gente, oye, ¿ya te casaste? Y ya está viejo, wey. Está más viejo que yo, wey. Y no hay pedo, wey. Sí, yo no planeé mi hija, yo no quería tener hijos, wey, neta. Pero, pues, pasó, wey. Y se chingó. Y pasó. Y pasa. Pero, no entiendo. Te digo, a mí me encantó la idea cuando posiblemente pude tenerlo, wey. No sé, ya unas cosas, wey. Aparte, wey, pero no, no estaba bien, bien contento. Es que está bien, cabrón, cuidar a un niño, wey. Es un chingo de lana. Si ahorita trabajas, vas a trabajar más, wey. No, deja de eso. Era cuando estaba todavía en el ejército, wey. Era otro pedo. Y, no sé, wey, este... Me fascinó la idea, wey, porque estuve incomunicado como dos meses, wey. ¿Pero qué les pasaría, wey? Tener un hijo. Tener un desmadre, wey. Wey, deja de eso, wey. Despertarte, wey, con algo, wey. En tu mente, wey, decir, wey, por esto ahora sí me estoy esperando. Por algo que no sea tuyo. Por algo que no es tu orgullo, wey. O sea, no es por ti mismo, ya. Es por alguien más, wey. Es todo... Lo sentí diferente, wey. O sea, todo... Todo hermoso, wey. ¿Sí me entiendes? Sin nada, sin querer joder a la gente. Porque estaba ya entrenando, wey. A la gente, wey. Sin quererlo chingar, wey. Tenía que hacerlo, wey. Estaban entrenando. Wey, los veía a los cabrones, wey. Échale ganas. Te falten. Lucha por esto, lucha por esto, lucha por otro. Wey. Estaba bien salido, wey. Y ya cuando me toca... Estaba dos semanas de ir, wey. Pues que... Que ya no. Y... Pues lo perdió, wey. Y ya no quería volver a ver la río. Ya no, chale. Ya te sueño, ¿ok? No puede ser que te sueñe a los que me... Vamos a que andamos chupándole. Te acabo. Te acabo, me pinche. Te acabo, me pinche. Te acabo, me pinche. Te llego de madre. Sí, wey, wey. No, pues ahí te me hace otro weisito, wey. Wey, wey. Wey, aquí ya está amaneciendo. Qué chido, wey. Me gustaría compartir. Ya viste el fondo, wey. Que se ve morado. Es este de día, wey. Aquí. Salud. Ahí está nomás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué están pagando? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La droga. No, 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 no. No, no. No se deja la lavada, güey. y 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 chava iglesias ya amaneció aquí no mames no mames en la universidad en el tech estudiando el tech milenio ningún pendejo me quedan muy pichis callados a ver pido palabras a la palabra pido palabras en un grupo aunque ustedes no me lo crean en donde se llama blender mexico blender es un software blender blender si blender blender es un software open source código libre entonces yo conozco a los cabrones que hicieron blender los gringos no pero el pedazo y los australianos y la verga ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero adivinen quien hizo el pinche grupo mamalón de blender méxico ay papá antra tus hijos vuelan pues yo cabrón porque miren entonces hice un pinche grupo que se llama blender méxico conozco al blender original y hemos nos hemos puesto con esos cabrón la puta pero así como estamos ahorita güey nosotros con aquellos cabrones para que aquellos güey no hablan el español y nos pusimos bueno se los voy a dejar así güey así como estamos bueno el man raster ya sabes que no se espanta nada terminé horneando güey un pastel de maría güey hizo pinche madre conozco gringos y australianos este pedo si son grandes güey gringos y australianos y miren que en australia el blender se rifa o sea es un pedo miren a mi no me gusta mucho presumir pero yo soy garriata entonces hice un grupo que se llama blender méxico en facebook y pues adivinen y pues adivinen quien es el chingón no mames es un grupo blender méxico en facebook es un grupo no mames diario me llegan pinches notificaciones de agregar cabrones y es es un punto güey de convergencia donde cabrones entran ofreciendo sus pinches ay yo sé es modelar 3d la chingada y compañías güey contratando y cabrones necesito trabajo y es un punto de convergencia güey y se están logrando muchas cosas mi política personal güey es no intervenir porque yo aprendí eso de blender de los gringos güey el vato tiene un grupo bien grande güey como le hace ese cabrón ese güey no se mete güey cuando tú tienes una comunidad y te metes mamás porque todo 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 fluye en torno a ti güey si la cagas mamás entonces yo lo he metido güey y esa madre ha crecido güey y está creciendo y déjame decirte algo güey no son pendejos que ay que ese que ese no la verga ahí el más pendejo te habla tres idiomas güey el más tonto güey ya te sabe modelar güey 3D entonces es algo bien bien mamalón yo mantengo mi política de no meterme diario güey agregando cabrones es un güey hay compañías que entran güey contratando gente y hay gente güey que entra como que aportando su currículum güey y convergen güey y se hace esta madre es un potencial cabrón güey y ustedes me ven acá y si yo exploto esa madre güey me mamo pero pero el arte güey el arte la creatividad el conocimiento es otra cosa que no me quiero meter de hecho esa fue mi filosofía cuando fundé el grupo güey yo no me voy a meter aquí yo apruebo y 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 madre güey entonces ya está bien grande güey entonces si yo me meto y digo a ver vamos a hacer un proyecto se arma güey y había no está ya se fue que ya se fue había un proyecto que yo les quería exponer de hacer una serie de 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 que sería en 2d o en 3d y sería como una copia de 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 obviamente y el de 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 no tendría que hacer nada porque tomaríamos su voz con inteligencia artificial lo integraríamos entonces tendríamos a un de más pero en 2d o en 3d en un 2d o 3d con la voz de más pues dándolas como las noticias las noticias de tendencia no lo que estuviera sucediendo día con día y ya no mames que ya se lo chusco pues hacerlo de broma y generar risas pero pero el punto es que se hizo un debate bien fuerte en donde se hicieron como 2 2 3 grupos en donde estaban debatiendo en si hacerlo en 2d o en 3d en y ambos tenían argumentos y eso es una precisamente algo que no me quiero meter mucho en eso porque luego yo parto el queso el grupo el mío yo lo fundé soy el fundador soy el riata igual pero yo siempre me mantenido el margen vale porque quiero que se forje así yo mi palabra es ley pero lo he dejado entonces ahorita surge ese pedo y esa madre y ya no lo voy a parar güey yo no sé la verdad siendo honesto si vengan y vieron me rasper yo no lo sé igual y no porque fue una sugerencia yo nunca les dije que el my rasper transmitía en twitch de entrada no creo que lo sepan pero el proyecto ya está o sea se los insinué un vato que hace streaming en twitch la chingada y entonces entraron en debate güey si se los insinué que que era un proyecto pues entonces hoy el debate está en eso sin hacer rendos de como en caricatura o en 3d con blender que es el pinche motor güey es cariño este cabrón y la chingada si es más complejo no sé y luego este vato me dice que no quiere güey entonces yo no quiero yo si quiero como los aplaco tú me dijiste que no querías cabrón cuando güey yo tú tú dame publicidad güey a ver si es cierto dale no güey a ver a ver a ver más ráspera pibas llegando güey a ver que escuchas que sabes o sea desde ese rato que te salió en facebook de blender güey yo dije que mi hija usa blender en 3d güey y luego dijiste que estabas con un grupo de vatos europeos y gringos y yo se armó una peda y luego me me fui tantito y regresé y estabas diciendo de que le dijiste a la gente que tú antes de eso dijiste que no te querías involucrar porque es pedo tuyo y que no vale la pena porque todo está bien ok a ver a ver en mi canal güey ahí estaba bueno y tú me dijiste no lo quiero saber si quiero saber y quiero quiero que me des publicidad si se puede pero como que no sé si estás tirando rollo güey si estás tirando rollo de mal güey ahí te va lo voy a repetir de nuevo desde el principio vale yo te me tengo me tengo que regresar atrás es que no le vas a entender es que no le vas a entender güey eso no me tardan ni cinco minutos güey es un grupo es un grupo que funde eso yo lo sé que lo fundaste eso de blender blender méxico ajá y es 3d y yo lo usa blender lo usa en la tablet saco y yo descorri el rumor pues no no tengo una comunidad güey como tal en 2d que sería lo ideal porque como tú sabes mike yo me muevo en el 2d para mí el 2d si sabes no es listo mi serie es más fácil hacer pues cada tres días o cada semana semanal no un pichido para ser un tema de tendencia y vale no sé por qué chingados se me ay hijo de su se me ocurrió correr la voz de esta madre esos cabrones están bien perros güey son morros güey una serie la verga ya es con un tonto no van a picar güey sale y pues serías tú el punto de la idea serías tú pero o sea todo tu concepto güey con tus luces pedorros ahí de color rojas y tu pinche todo tu cotorreo que pues no difiere que no difiere mucho del mío de la chingada pero el tuyo es con más con más caché y meterían temas de tendencia güey que si que si ahorita está lo de la pinche aprobación de la reforma judicial pues te van a tiene que ver mi cara con eso güey o sea o sea lo que vaya saliendo güey va a ser tu opinión va a ser tu cara a la pinche obviamente todo va a ser propositivista güey o sea no te van a dejar me estás tratando me estás como que tratando de tirar de que eres manager pero en realidad no o sea yo no lo voy a hacer güey yo no puedo no puedo hacer nada güey sin que pasen las cosas no puedo hacer las cosas a los sí güey claro 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 si tú mira tú me dices quiero que esta animación sea esto y esto no no yo no puedo comprometer por un pinche dibujo porque a mí me lo hacen gratis tengo gente que lo hace eh a ver como te lo hago entender güey ah si estoy pendejo no 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 güey sino que esto no es dime el día dime el día güey dime el día que me conecte y te voy a traer a la raza a ver que pasa a tu raza pero es que esto no es tú güey a tu raza yo necesito viewers yo necesito dibujitos yo necesito viewers es que es como te digo güey pues yo yo lo que te diría es únete al grupo y platica con ellos no 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 güey como güey no tengo tiempo tú me dijiste tú me estás diciendo a mí güey que tú eres la mera beata güey pues sí pero tú me dijiste que tú ibas a ver yo vamos a suponer algo güey te lo voy a poner ahí te va el asunto es más o menos así vive el cambio de gobierno van a poder el asunto vamos a hacer un episodio de animación de Mike Rasper nadie me conoce güey quien va chingados va a hacer eso ese es el punto güey ah bueno hasta que yo tenga la gente que me siga güey es que o sea puede ser el coyote calamidad güey el personaje si me explico es que no es que no me estás entendiendo güey a ti te voy a digitalizar te vamos te vamos bueno yo te voy a digitalizar porque pues ya quiero ese privilegio te voy a hacer un anime güey con vectores y la chingada si me entiendes como pis ya se va vale nos vemos chico ay ay cuídate güey ánimo échale ganas aquí estamos dos porque ya se me bajó a ver porque no le diste otro chupito güey al volcó güey no más no más güey ese vaso es nuevo güey ahí se ve al fondo el código de barras es nuevecito ese vaso güey te lo acabas de comparar talón también está nuevecito ese vaso está el código de barras nuevecito güey a ver está hoy güey ahí qué pedo te estás muriendo no vayas a trabajar güey quédate aquí conmigo no te mueres por favor las pelotillas ya está güey yo voy por este chévere chévere güey mientras tanto me explicas tu plan de negocio raro no por el negocio pues es que este plan de negocio no a huevo venga pues vamos a reacción pues ay Pablo llegaron los españoles güey me estrené güey yo no sé llegaron los malditos llegaron los malditos moros que no no ni siquiera saben que son moros güey porque antes yo le dije a Pablo eran árabes ellos también vamos a ponerse ¿Dónde está el link? ¿Dónde está el link? ¿Dónde está el link? ¡Oops! y y yo no sé cero cero Yes, he's just trying to do those. At least in the way. ok el capo de pros buenas de que hablan aunque no aquí que cuando panchitos el de abajo está ok aquí vamos con estos cabrones y eso al decir estos cabrones me refiero el grupo de esos que hay una pich y están peleando a la hernia loco 10 100 100 cabrones sin corres a menos de 25 way o sea 100 quieren blender way y 25 quieren 2d sin fe y aún así estos carriles de pelea mente sin fin y open toons ahora déjame decirte sin fin sin fin estudio es un software que pues la neta web está bueno nuestra madreado es es open sur para todas las plataformas y open toons tú conoces futurama we ok futuro más se se realizó en open toons entonces ya estás ya estar ya más o menos entiendes qué pedo entonces sin fin si genera mucho pinche rápido y un episodio un episodio diario con sin fin pero te lo genera apuntos que es con el software que se hizo un futuro la fotograma este y créeme que eso es muy bueno pues si sería un episodio por semana o un episodio por semana porque si no mucho pinche práctica y hay una técnica iwe y si hablamos del 3 punto y coma punto y aparte si hablamos del 3d hablamos de blender en blender tiene una opción de hacer hacerlo todo en 2d y al mismo tiempo como en 3d o sea yo te dibujo güey yo te animo en 2d pero pero todo güey y torno en 3d la chingada e incluso hacemos los proyectos e incluso más más extenso en 3d si ya más tiempo ya más más recursos es una idea pero tiene que ser tiene que ser algo interesante para el sí de hecho no soy interesante para nadie yo cuando lo planeé güey y se los comunique a estos hijos de la chingada que se llama nuevo poder blender que tiene miles de cabrones si son cabrones que no creo que son así en pendejos el más pendejo te habla tres idiomas web se maneja el chingo de software estamos operativos gente bien web y algunos me dijeron ewe está estaba en esa idea porque güey uno tiene la imagen 2 tienes el acento 3 es algo nuevo web con esos tres puntos me quedé sí que te vamos a hacer 13 y es entrar en este grupo güey y tiene el chat el chat está fluyendo güey yo le dije con lo que dijiste güey puedo hablar al menos yo te voy a meter cuál es el truco güey cuál es la idea la idea es de que tú salgas obviamente no tú güey sino en 2d o en 3d dependiendo de lo que se decía yo no no está en mí no está en ti está en esos cabrones y al final de cuentas tú y yo los podemos dar a su madre ya sea en 2d o 3d decimos aquí nos vamos y iba a ser a ver que te gusta hoy que te gusta sismos a tembló en la sede mx que te gusta un huracán un huracán que está pegando michoacán vale que te gusta final la casa de los famosos que te gusta si me estás entendiendo si me estás entendiendo el pedo dar las pinches el pico el pico de las noticias imagínate tener noticias todos los días cuando me lo paso todo el día trabajando pero es que tú ya no todo de la voz nada más e incluso la voz se podría ser por inteligencia artificial la idea sería esa no la idea sería esa el intérprete y que me den un guión pues sí pero güey anda demasiado sí yo sé que ya es lo que les dije oye no mames el vato trabaja yo trabajo va a ver ti va a ver o sea no mames eso no puede salir bueno y me alguien 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 es que mira estos cabrones te digo que el más pendejo habla tres idiomas güey me dije eh hagámoslo 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 mensual otro güey quince y yo también conozco gente que habla un chingo de idiomas se me hace como como ocho o diez idiomas pues es que son de diferentes países güey o sea ahí no es ah pues yo yo conozco mi cuñado es que mira ahí se habla el inglés el español güey y no es una verga güey entonces ahí convergen te voy a pasar el inglés güey para que tú lidies con ellos yo no me quiero meter no pero como yo voy a entrar güey de la nada güey venga pues tú tú me dijiste güey aquí está el mic y la idea tuya rara güey es de que es que es bien rara güey y no es mi idea loco surquen un grupo pedorro de mí no creo güey la idea es tuya es que no es mi idea loco surquen yo les compartí dije bueno este cabrón puede ser y es que había sido yo me disfrazo loco me pongo peluca y la verga y una mascarilla pero es que les late el pedo loco pero bueno igual no sé si les late pero no puede llegar de nada güey si no sé si les late no sé que los compartimos con una pinche lugar una pedra y les gustó ya que eh güey igual te digo igual y que no puedo estar en inteligencia artificial y todo ese rollo o por eso te digo no es que sea de diario puede ser mensual semanal quincenal eh entonces al final de cuentas es el audio güey ahora quiere decir es que es el audio güey esos güey quieren hacer sus mira esos güey están haciendo quieren hacer sus pinches diseños güey quieren dibujar quieren hacer 3D quieren hacer eso pues si me explico hacerte a ti o hacer o cualquier cabrón o cualquier mujer chichona y dibujarla y hacerle y que haga acá y que hable y la chingada yo le como estoy en la reata pues le dije ay tengo un compa acá que la chingada y pues traes el audio güey el audio lo traigo mejor que un chingo de streamers güey si pues igual te lo puedo lo puedo meter ahí güey o esos güey obviamente no sé que quieras o no esos güey igual lo pueden sacar en inteligencia artificial como pueden buscar otra persona tú lo sabes esto es así güey yo la neta no te quiero ni pinche estar ahí ay que hay cabrón es lo que no sé que para mí es algo pinche nuevo güey yo no sé ni qué verga pero lo único que te puedo decir que el debate es eso si te hacen en 2D o en 3D güey mira eh güey tú sabes que le hicieron al Bad Bunny le sacaron una canción ¿no? con inteligencia artificial y el vato se cagó y dijo ay no la verga eh güey esto es así güey quieras o no lo van a hacer son pinches morros güey y están y es software no mames todo eso pinche madre güey entonces si les dices no no ni madre no quiero que me ok pues harán lo suyo si les interesa o si les digo lo van a hacer o sea lo van a hacer es que hagan otra cosa güey no sé es complejo pero sería una buena oportunidad güey para que a las nuevas generaciones pues mira güey yo no estoy hablando porque me estás pinche choreando pues métete al grupo güey y ahí vas a conocer a todos los cabrónes que van a desarrollar eso güey yo estoy casado tengo una vida en social aunque no lo parezca ando ya haciendo otras pinches cosas güey eso es lo que menos me pinche como decirte pues no tengo no tengo ni tiempo pero si te metes y conectas con esos cabrones si vamos a hacer proyectos incluso tú puedes ser el pinche líder del proyecto entonces pues si yo sé que tú tampoco no tienes tiempo güey entonces con que digas si no ya güey tampoco no te quiero ofender ni que digas cabrón por qué sacas esas mamadas no ofender no güey nomás te estoy diciendo de que no tengo tiempo pues es que sería chido sacar un pinche personaje así güey entonces pues dale güey estaría chido güey e invítame cuando quieran referir güey neta pero no yo involucrarme güey no no puedo involucrarme güey yo no me voy a involucrar güey yo no yo creo que me voy a cabrón con trabajo con trabajo voy a chupar contigo para la neta güey ah mira te voy a decir algo güey y si tienes razón güey tú también estás bien ocupado pero estás aquí hablando conmigo ahorita porque no tenemos nada más que hacer güey por eso no porque sea un compromiso ni una pinche obligación estamos platicando porque no tenemos nada más que hacer así es ese pedo güey para ti es un pinche pedo es que ya no tirando publicidad a mí no me ha caído ni una es más debería de cobrar por ese pedo pues no güey no es ese pedo no es eso no nadie le está tirando un favor a nadie así es simplemente estamos platicando güey y ya así es hay que entender eso sí 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 pero pero también hay que darme chance voy de un minuto para mí no 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 sale de un minuto Gracias. 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 Gracias.